hola que tal yo soy pedrogas y hoy te voy a enseñar a descifrar el sistema de rangos de halo infinite que de hecho es bastante sencillo pero pues todavía hay gente que no entiende cómo funciona tenemos lo que es bronce plata oro platino diamante ionix y si estás viendo este vídeo es porque buscas tips para mejorar así que aquí te dejo unos consejos para mejorar tu estilo de juego y también las configuraciones que uso yo en lo personal con el control aunque honestamente te recomiendo que busques las propias lo primero que debes de tener en cuenta es que en este nuevo sistema de clasificación el ganar la partida ya no significa posicionarte en un buen lugar ni mucho menos hacer muchas kills si influyen un poco en el resultado pero no lo es todo no importa en realidad si mueres mucho mientras tu puntuación por partida sea alta avanzarás y por eso te estoy colocando este gameplay en el cual morí demasiadas veces y aún así podrás ver que saque una puntuación por arriba de 2400 y de hecho una puntuación cercana o superior a los 2000 sería el mínimo que deberías de conseguir y algunas formas de obtener puntos de manera fácil son las siguientes ten en cuenta que a veces hay cosas extra que también te dan puntaje pero estas son como las más comunes primero debes de saber que por reiniciar una zona que el enemigo quería controlar te otorgan 25 puntos por controlar una zona te otorgan 50 y de igual manera cada asistencia son 50 puntos después debes de saber que cada muerte que realices te va a otorgar 100 puntos y cuando capturas una bandera son 300 cuando juegas bola loca el recoger la bola después de matar al enemigo te da 185 puntos al igual que matar al portador de la bandera y la mejor manera de conseguir puntos fáciles es sostener la bola ya que cada 5 segundos te van a dar 50 puntos como lo puedes ver matar no lo es todo y si quieres una buena relación a batidos muertes te recomiendo ir a jugar partidas rápidas lo único que te debe de importar para rankear mejor no es matar sino realizar los objetivos de la partida obviamente si estás jugando una partida de asesino tienes que matar pero si estás jugando capturar la bandera o bola loca concéntrate en tomar esa bandera sostener esa bola o matar al jugador que intenta realizar ese objetivo en lo personal este sistema está mucho mejor porque simplemente se basa en tu desempeño individual así que si en la partida eres de los jugadores con mejor puntuación no importa si ganas o pierdes seguirás avanzando tu rango solo concéntrate en hacer la puntuación necesaria si te interesa que haga guías más a detalle de mapas en específico sobre posicionamiento colocación de armas y otras cosas por el estilo déjame un comentario otro punto que debes de tomar en cuenta y que muchos olvidan es el timing de las armas y los powerups debes de tener en cuenta cada cuánto tiempo va a salir una arma nueva para que así tengas la ventaja del sobre escudo el camo o la rocket y esto te sirve bastante en rangos bajos ya que cuando estás rankeando en diamante por lo general vas a andar peleando por esas armas de poder porque más de un jugador va a querer tomarla y no sólo hablo del equipo enemigo la gran ventaja es que ahora no tienes que aprenderte de memoria cada cuánto sale un arma simplemente la lla te va a avisar o vas a ver en el mapa el contador los callouts son esos comentarios que le haces a tu oleado para indicarle en donde está el enemigo es algo bastante útil por si quieres que terminen una kill por ti avisarles de que hay peligro o simplemente mantenerlos al tanto de donde se encuentra el enemigo estos nombres cambian dependiendo el mapa y pueden llegar a ser bastante confusos lo bueno es que halo infinite trajo la mecánica del pingueo básicamente puedes suprimir un botón e indicarle a los aliados alguna zona del mapa esta será resaltada y mostrará el nombre así que también te lo puedes aprender y si estás en chat de voz puedes comunicárselo a tus aliados lástima que su sistema de pingueo no es tan complejo como los de otros juegos donde puedes indicar si hay enemigos si hay que atacar o simplemente ahí pasó algo pero esto es un gran avance para como estábamos anteriormente como puedes ver mi configuración es la siguiente campo de visión lo mantengo en 86 yo no soy fanático del campo de visión alto en efecto un campo de visión alto da un poco de ventaja porque amplía tu visión hacia las laterales pero yo en específico no lo utilizo simplemente porque no me gusta pero te puedo dar ese consejo sube un poco tu campo de visión en cuanto a la configuración del control mi esquema de botones es el de reconocimiento es el mismo de halo 3 el que usaba en halo reach en halo 4 llegué a usar en halo 5 y ahora actualmente en halo infinite mi aceleración de vista está en 5 para alcanzar la máxima velocidad de movimiento lo más rápido posible y hablando de velocidad de movimiento se encuentra en 10 la más alta sé que hay quienes les gusta mantener su aceleración lo más bajo posible y velocidades de los sticks bastante bajas te digo esto igual es de cada quien pero por si te lo preguntabas esa es la configuración que yo uso por otro lado la zona muerta de los sticks la mantengo por default tal vez la mueva en un futuro pero por ahora no veo que sea muy necesario así que no la he cambiado y como datos extra que tal vez te interesa ver yo tengo el mantener sprint apagado el mantener presionado para agacharse y desactive la función de que el salto se ajuste a la altura básicamente todos mis saltos siempre van a tener la misma altura ya que agregaron la opción de que des unos saltos más cortos que otros dependiendo la altura que estás brincando como te digo todo eso ya es cuestión personal el último consejo que te doy es mantente siempre comunicado y sé que esto es difícil por eso yo te recomiendo nunca arranquear solo al menos procura tener otro amigo para que así estén comunicados y puedan avisarse dónde están los enemigos y si de plano esta no es opción tuya procura siempre estar con alguien de tu equipo así nunca te emboscaran solo una vez dichos esos tips espero empieces a mejorar te dejo la configuración que uso porque la verdad me la han pedido bastante en los streams pero no siento que esa sea una configuración mágica solo yo me acostumbre a jugar así así que muchas gracias por ver ya sabes que yo soy pedro gas y nos veremos en la próxima bandera enemiga de vuelta bandera enemiga de vuelta se llevaron nuestra bandera portador de bandera enemigo identificado bandera enemiga de vuelta oh reportador de bandera enemigo revelado … ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!